seguimos con más ejercicio de pilas y bloques con repeticiones condicionales y ahora vamos a jugar con el robot que va a ser de futbolista por lo que estoy viendo acá así que vamos a ver acá el ejercicio donde tenemos un robot que tiene que llegar hasta la pelota y patear vamos a ver estos sensores primero llegué a la pelota es uno de los sensores y estoy al inicio es otro por lo tanto lo que nos daremos cuenta que nos conviene primero ir hasta la pelota y seguramente patearla así como hacer un procedimiento que lo vamos a llamar llevar al robot no tiene algún nombre como robot llevar al robot hasta hasta la pelota y más claro imposible el nombre bien por lo tanto ahora lo que hacemos es una alternativa no pero una repetición va a ser repetir hasta qué hasta que llega a la pelota sí vamos a poner ahí que tiene que hacer mover hacia la derecha en este caso y fuera de repetición porque una vez que llega la pelota lo que queremos que haga que va a ser tenemos que patear así que esto va a estar fuera de la repetición vamos a ver si es verdad esto vamos a poner acá para revisar nada más a ver también vamos a reproducir a ver si lo hace tiki tiki perfecto ya lo hizo y va a quedar acá o sea que esto lo saco ya pues ya probamos vamos a tener que hacer otro procedimiento que lo lleve de nuevo hasta acá vamos a poner a este llevar al robot al inicio y al inicio entonces a este procedimiento vamos a poner acá repetición repetir hasta que sensores estoy al inicio pero repita y ahí va a ser mover hacia la izquierda primitiva si o sea que va a mover hasta la izquierda y una vez que llegue acá va a tener que bajar así que fuera de la repetición vamos a buscar un pasar a la siguiente fila ahí está pero fuera fuera de repetición acuérdense fuera de repetición bien acá tengo armado esto lo que nos quedaría ahora es unificar todo esto en uno o sea que vaya a pedepatada o sea que vamos a tener que hacer un procedimiento que vamos a llevar vamos a llamar llevar al robot a batear todas las pelotas las pelotas si puede ser bueno entonces acá vamos a hacer repeticiones acá quedaría acá tic vuelve a uno dos tres cuatro cinco seis siete siete a ver si está bien la cosa cambiamos y vamos a poner acá entonces la primera sería parece que estamos ahí al principio no llevar a patear la segunda sería una clase de inicio ahora vamos a ver si nos alcanza o como hasta donde llega a tener que me olvide y es cualquier cosa estoy haciendo y este último que sería el primero lo llevamos acá arriba para para probar a ver clic pega vuelve clic me parece que hay una condición de borde no va a faltar uno va a empezar y vuelve pega vuelve vuelve y baja nos queda una condición de borde el último sería este de llevar hasta la pelota y patear y va a tener que quedar este fuera de lo que sería las repeticiones sí porque porque si yo vuelvo a poner 8 estaría saliendo fuera del tablero y me marcaría un error así condición de borde llevar al robot hasta la pelota y patear lo estoy sacando acá lo estoy poniendo fuera así que así de esta forma de esta forma es que solucionamos solucionamos el ejercicio que nos propuso detener a este robot que se encargue de patear cada una de estas pelotas y buenísimo esto mirando acá me estoy hablando con ustedes esta repeticiones condicionales ahí está ese patio horrible bien y ahí lo tenemos entonces a este robot haciendo lo que le habíamos pedido que es que patee cada una de estas pelotas de las filas volver hasta el inicio y así pasar a el siguiente nivel bueno si les gustó ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal y sugerir más temas y bueno nos encontramos nuevamente ya con algún otro tema nuevo porque se vienen los temas nuevos ya ya se vienen los temas nuevos tengan en cuenta eso que ya vamos a empezar con temas nuevos hasta la próxima chau y